¿Cómo les va? Buenos días, son las 7 con 32 minutos de la mañana. Ya regresamos con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Qué gusto acompañarlos tan temprano y que se mantengan al tanto de la información meteorológica. Y es que destacamos como en la mayor parte de la región oeste del país tendremos valores máximos muy cerca a los 40 grados o al menos la sensación térmica será de 40, 41 grados. Estamos hablando de un tiempo caliente, temperaturas muy altas, el cielo parcialmente soleado, medio nublado y aunque tenemos valores máximos muy, muy altos, también está latente la probabilidad de precipitación. Algunos chubascos ocasionales que sobre todo se desarrollan en las zonas altas o montañosas de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, esta inestabilidad que especialmente nos acompaña por la tarde que hace que la amide también sea bochornosa, esta sensación de incomodidad. Entonces a tener mucha paciencia y aunque estemos en casa hay que también mantenernos en constante hidratación. Incluso en la mayor parte de la República Mexicana estamos bajo la influencia de estos altos valores. Precipitaciones despertinas, nocturnas para el centro, también hacia el sur y hacia el sureste del país. Nada de qué preocuparnos, pero ahí está presente esta probabilidad de lluvia. Y ahora hablamos a detalle de este martes para Monterrey, 38 grados de máxima, evidentemente muy caluroso. El cielo parcialmente soleado, les recuerdo la probabilidad de chubascos ocasionales en las sierras, apenas en un 20%, luego por la noche desaparece por completo este porcentaje de lluvia, 30 grados como temperatura, es un ambiente cálido y el cielo medio nublado. Próximas cinco jornadas en Monterrey. De todo un poco, todavía muy caluroso para mañana, 38 grados de máxima, medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica va incrementando un poco más. Esta probabilidad de lluvia también para el próximo jueves y viernes. Medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica, la mínima 23 grados, máxima de 34 a 35, son valores máximos altos que van a extenderse para el fin de semana. Sábado y domingo, medio nublado, esta actividad eléctrica es constante, los valores oscilan entre los 32 a 33 grados y a pesar de que está latente la probabilidad de precipitación, también continuamos con las altas temperaturas. Y esto se extiende también en General Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, soleado a parcialmente soleado, 36 a 38 grados por la tarde, caluroso durante esta jornada, algunos chubascos ocasionales no se descartan para esta tarde. Recuerde que esta lluvia es de corta duración. En Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Linares y Asia Saltillo, parcialmente soleado a soleado desde los 34 hasta los 40 grados de máxima. Hasta aquí los detalles del Plano Seco del Tiempo. Buenos días. Gracias. Gracias.